Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. He entendido que debemos trabajar debidamente, pero también debemos hacerlo para lograr más y mejores resultados. Lucas capítulo 21, verso 3 y verso 4 nos dice, Y dijo, de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que le sobre echaron para las ofrendas de Dios, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¡Wow! ¡Qué hermosa enseñanza de Jesús! Teniendo en cuenta esto, entonces comprendo que logras más cuando das el todo en lo que emprendes. ¿Sí? La viuda echó todo lo que tenía. Damos más cuando damos el 100% en todo lo que emprendemos. Damos más cuando damos lo mejor de nosotros en cada acto que realizamos. Damos más cuando entregamos lo excelente de nuestras vidas. ¡Sí! Nuestra mejor sonrisa, nuestro mejor saludo, nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo, nuestro mejor trato, nuestra mejor ofrenda, etcétera, etcétera. Logras más cuando das más allá de tus fuerzas. Entonces, que en grande prueba, dice 2 Corintios 8, 2 al 4, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sí, más allá de tus fuerzas implica un gran sacrificio. Pregunto, ¿cuándo te sacrificas? Sí, uno es capaz de sacrificarse cuando el sacrificio es mayor al de los intereses propios. Te sacrificas cuando el objetivo para alcanzar es mayor que en el que te encuentras. Hay sacrificio, sí, cuando el amor al prójimo supera las expectativas de un egocentrismo barato y sin acciones. Te sacrificas porque has visualizado que la gloria postrera puede ser mejor que la que tienes ahora. Sacrificio existe cuando entiendes que este va más allá de un deber simple y cotidiano. Bueno, se desarrolla el sacrificio porque estás dispuesto a romper con tus propios límites para ir hacia otra dimensión en la vida. Bueno, nadie se obtiene sin sacrificios en la vida. Sí, el sacrificio supera el bienestar propio. El sacrificio supera el cansancio. El sacrificio supera al deber. El sacrificio supera nuestra propia expectativa de vida. El más, créamelo, genera más. Cuando das más, generas más que los demás. Cuando estudias más, generas más aprendizaje que otros. Cuando trabajas más, generas más prosperidad propia. Sí, y no solamente a ti, sino también a la empresa en la que trabajas. Cuando produces más, generas más productividad. Cuando haces más, generas más que los demás. Termino diciendo que la viuda dio más que los demás porque generó más que todo rico que dio de lo que le sobraba. ¿Sabes por qué? Porque generó mayor dependencia, generó mayor fe, generó mayor porcentaje de entrega. Aunque hayan sido unas moneditas, pero en porcentaje ya dio más que aún los miles o cientos de dólares que hayan dado los judíos. Pero si no dieron el 100%, esta mujer les ganó por sobre todas las cosas. Y también ella ofrece ese más porque generó mayor entrega. Y sin duda alguna, tuvo también mayor cosecha. El más que logra más, ¿te encantaría ser parte de esto? Bueno, tienes la enseñanza el día de hoy. Vuélveme a escuchar en el audio cuantas veces sea necesario y aplica lo que hoy Dios nos ha enseñado. Escríbeme a mi correo electrónico oscarhp07.com Y también podemos ayudarte, podemos llegar con seminarios, con temas similares y ayudar a sumar a tu ministerio. No me resta más que decir que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este gran día. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de T. Hasta pronto.